Traigo un corrido, señores, de un amigo de mi pueblo Él es un hombre valiente, trabajador y sincero Él es de Chiapas, señores, ya por muchos conocido Su nombre Alberto Gutiérrez, honrado y muy decidido Un día le dijo a su madre, lo siento tengo que dejarte Me voy con mi esposa y mis hijos, siento mucho abandonarte Dejó a su madre llorando y se fue directo al norte Llegó hasta Puerto Peñasco, lo aprecia mucho la gente Ya no siguieron su viaje, se quedaron en el puerto En donde crecen sus hijos, Rosita, Alexis y Alberto